La casa de los famosos México, estos son los sentenciados. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Barbie es la primera con 9 puntos, Sergio con 7 puntos, Raquel con 6 puntos y Paul Stanley con 5 puntos. De esta manera, estos serán los 4 sentenciados y tengamos presente que Jorge podrá salvar a uno, ya que él es el capitán. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? De estos participantes, ¿quién crees que tenga la mayor probabilidad de ser eliminado? Y por supuesto, ¿cuál es tu opinión acerca de que Jorge salvará a uno? ¿Quién crees que sea el afortunado? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún futuro video. Hasta luego.